Música Aquí estamos de regreso, ustedes como yo me imagino que estarán sorprendidos de encontrar a una mujer que como Georgina fue capaz de decir mira yo reconozco que este hombre no está actuando como yo esperaba no es el hombre que pudiéramos decir que es el ejemplo de esposo es un hombre que está haciendo cosas que me hacen sufrir pero yo lo amo, yo quiero esperar, yo creo que él puede cambiar yo creo que él puede ser mejor la verdad que estamos frente a un amor incondicional a lo mejor usted estará ahí diciendo yo no tengo esa clase de amor pero quizá la misma Georgina no sabía que tenía esa clase de amor hasta que tuvo que enfrentarse a esta situación pero sobre todo lo importante es que cuando uno persevera en el amor entonces uno le da tiempo a Dios para hacer el gran milagro de transformarnos a veces hay esposas que por no actuar como Georgina han perdido la oportunidad de ver a sus esposos transformados porque si a Miguelito le quitamos toda esa situación que él estaba viviendo teníamos dentro de él a un hombre que era un caballero con su esposa que la cuidaba, que la respetaba, que nunca fue capaz de agredirla con violencia a pesar de sus borracheras y de su vida desordenada o sea que detrás de ese hombre con esa condición y ese tipo de trabajo había un buen hombre y Georgina por la gracia de Dios pudo ser capaz de ver eso y entonces esperar el momento de Dios para que Dios transformara la vida de su esposo y se convirtiera en el esposo que ella necesitaba tener yo creo que es un gran ejemplo y un gran testimonio que debe servir a muchas mujeres que quizás están pasando por situaciones así quizás no tan difícil o quizás más difícil pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta historia porque esta historia es muy interesante y yo te invito a que te quedes ahí para que escuches cómo se resolvió esto cómo Dios, qué fue lo que Dios tuvo que permitir permitir, no mandar como dicen algunos, Dios nos mandó un castigo no, 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 pero Dios permite las cosas para transformarnos y para permitir entonces que nosotros podamos ser la persona que Él quiere que nosotros seamos ustedes se les presentó en medio de esta situación donde Miguelito está promocionando sus cosas y entendiendo que lo está haciendo muy bien y que ese es su trabajo y que de eso Él vive y eso no lo puede dejar y mientras tanto una mujer que sufre, ama a su esposo pero está viviendo una situación bien difícil y entiende que y con la esperanza de que esto va a cambiar ¿cuál fue la manera? ¿cómo Dios hizo para poder cambiar esto? ¿qué sucedió en la vida de ustedes que entonces generó todo este cambio para que ustedes pudieran estar aquí hoy? bueno, llegó una enfermedad una noche él estaba cocinando con unos amigos en un apartamento estábano cuando eso en Miami y cuando él amanece me dice que tiene un dolor muy grande que se está muriendo yo llamé a una persona para que nos llevara fuimos a una clínica y la verdad que estaba grave grave, grave de muerte entonces yo ya tú sabes me puse a llorar cuando me dijeron que era imposible que no se sabía si él se iba a salvar y vinieron a donde mí personas a decirme que a consolarme de que viniéramos a orar yo tenía la costumbre de ir a misa solamente como dicen de calentar los bancos la costumbre que papis y mami nos llevaban a misa eso era lo que yo solo sabía pero yo no sabía de grupo de oración yo no sabía de nada de eso pero mientras pasa eso Miguelito tú puedes narrarnos qué fue lo que realmente te sucedió en ese momento porque tú estás bien tú estás de vacaciones era o de trabajo no estábamos de vacaciones de vacaciones y estamos practicando lo que tú normalmente practicabas que era la bebida y las comederas y las cosas de esas y naranos realmente qué sentiste tú en ese momento y cómo fue eso tan dramático así porque estamos hablando de que están diciendo que te puedes morir ¿no? Mira nosotros llegamos a Miami un 27 de diciembre y lo que me sucedió fue el 4 de enero del 90 la verdad que nunca me había pasado lo que me pasó en esos días que me dio una desesperación por beber una desesperación como que si iba a acabar el mundo o si iba a acabar la bebida una de las dos entonces esa noche yo invité a un amigo de nosotros que estaba allá que venía al otro día yo lo invité y le dije mira deja el hotel ven para acá y así yo temprano te llevo al y comenzamos a cocinar y estábamos bebiendo hubo un momento que yo me serví un trago y cuando me lo bebí como que me repugnó y lo eché a un lado pero seguimos ahí en la chercha cuando yo me levanté como a las 6 de la mañana que me levanté al baño después que yo terminé de orinar me veo en el espejo y me veo negro y veo así y veo que la barriga se me está hinchando y un dolor insoportable que el dolor era tan grande que ahí fue que yo la desperté y le digo óyeme vamos para un hospital una clínica porque lo que yo tengo yo me estoy muriendo yo me estoy muriendo entonces ahí se llamó al 911 vino una ambulancia nos llevaron nos llevaron al hospital y en el hospital comenzaron a ver que era lo que tenía y yo lo que estaba era desesperado para que me pusieran un calmante porque no aguantaba el dolor yo no podía estar ni en la camilla ni parado ni sentado nada yo tenía que estar moviéndome pero no me daban nada hasta que ellos no tuvieran un diagnóstico y ese diagnóstico llegó como de las 7 de la mañana a eso de la 1 del día o 12 y pico del día más o menos durante todo ese tiempo tuviste que aguantar ese dolor ese dolor ese dolor y yo presentía que yo me iba a morir o sea yo tenía esa sensación y cuál fue el diagnóstico entonces el diagnóstico fue una pancreatitis colesititis con la vesícula cangrenada wow todo ese desorden que yo había llevado en la vida pues salió nunca en mi vida ni gripe me he dado nada nada eso fue la primera enfermedad un diagnóstico que te podía llevar a perder la vida ellos no le garantizaban a Georgina 48 horas de vida de vida cuando a ti te pasa algo así que viene a tu cabeza en ese momento un diagnóstico un pronóstico de 48 horas de vida un hombre que nunca se había enfermado un hombre que estaba bien que es lo que pasa por la cabeza por la mente de Miguelito en ese momento en ese momento que dieron el diagnóstico que estaba Georgina daba en un mío y vieron que 48 horas no nos daba yo tuve una crisis ahí mismo y caí en coma ok y cuando yo salí del coma yo pensé que era un sueño que yo había tenido que estaba en mi cama durmiendo y me desperté al otro día pero hace un mes pasaste un mes en coma y lo primero que yo pregunté cuando yo salí del coma fue ganó el escogido anoche no juegue o sea tú estabas todavía aquí en la pelota exactamente o sea que durante ese mes en coma Georgina sufrió muchísimo toda la familia ¿y qué pensaste tú cuando te dijeron no Miguelito no fue anoche hace un mes que tú estás en coma ¿qué pasó? ¿qué tú pensaste ahí? ¿tú tienes alguna idea? porque yo me imagino que no estaba muy lúcido ¿no? ya yo en ese momento de lucidez y de haber regresado yo lo único que pensaba era tanto sacrificio tanta lucha que yo había tenido para levantar una familia y ver que en un segundo se me pudo haber ido ¿te arrepentiste en ese momento Miguelito de la vida que tú habías llevado hasta ese momento? si tú supieras que no en ese momento ya Georgina sí había tenido su encuentro personal con el señor en medio de esa crisis en medio de esa crisis porque como nos dijeron que ella no sabía orar y le enseñaron a orar Georgina no se despegó de la puerta de cuidado intensivo esto yo me entero después que ya yo estoy pero no comenzó una rebeldía a mí contra contra Dios a un Dios que de por sí tú tenías bastante lejos de tu vida lejos de mi vida y que que hablan de un Dios sanador y un Dios pero entonces yo decía pero ven acá y por qué tú me aceptas a mí porque yo lo que analizaba era que por qué él hizo eso en mí si yo no maté a nadie si yo no le hacía daño a nadie si yo no robaba que me gustaban mis romos sí pero el encuentro mío con él fue ese encontronazo era que por qué él me había dicho eso a mí y que ya yo no iba a ser el mismo hombre porque ya yo no iba a poder seguir bebiendo ya yo no iba a poder tener la vida que llevaba o sea en una palabra yo que era chiquito yo creía que era medio hombre ya yo creía que era un enano porque ya no podía estar en ese mundo en ese mundo donde yo vivo y mientras estás pasando él esa crisis física por la enfermedad y emocional también por su rebeldía ante aceptar una situación casi que él entiende que no que no ha hecho nada para merecerlo y yo aclaré al principio que esto no se trató de un castigo de Dios no Dios lo permite porque Dios puede evitar todas las cosas pero Dios permite a veces que en nuestra vida pasen cosas para que nuestras vidas tengan que cambiar pero mientras estás pasando esto Georgina estás recibiendo gente que le están diciendo confía en Dios a un Dios que tú no conocías hasta ese momento y que aprendiste a conocer si yo me iba todo el que me invitaba yo me iba me iba a orar al grupo de oración me iba para la iglesia y un día lo quise llevar y él no quería y él no quiso él estaba en su rebeldía él le llevaba a la comunión y él no la quería él estaba reverde y un día pero lo llevé un día con el poder de Dios o fue obligado y yo le dije a un sacerdote que le orara y él bravo 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 no quería nada pero yo seguí orando yo seguí insistiendo yo seguí insistiendo bueno yo a Dios yo le decía porque como le estaban tratando todo había que ir diario después que le dieron de alta de ese mes a la clínica yo decía y señor pero déjamelo vivo aunque sea paralítico pero déjamelo vivo señor tu petición era muy diferente a lo que él creía él le decía si mis parrandas y mis cosas yo no quiero la vida no 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 y yo seguí orando 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 y él se fue gracias a Dios se fue mejorando 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 oye yo feliz la verdad es que esto es esto es serio Miguelito vamos a hacer una breve pausa de nuevo para continuar con esta historia porque es una historia tan interesante pero es una historia donde finalmente glorificamos a Dios y para el que y una vez vemos que para él nada es imposible esas 48 horas que dieron los médicos gracias a Dios no fue así vamos a concluir con este testimonio cuando volvamos de la pausa con el permiso de ustedes y de ustedes amigos regresamos seguido